La Casa de los Naranjos Encendidos La Plaza de los Naranjos Encendidos con sus frutas redondas y risuenas Tumulto de pequeños colegiales que, al salir en desorden de la escuela, llenan el aire de la plaza en sombra con la agraza de sus voces nuevas. Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas Y algo nuestro taller que todavía vemos vagar por estas calles viejas.